Hola amigos, una fuerte conjunción del sol y necturno desde el signo de Piscis hará que nuestra creatividad aumente, nos vamos a sentir con ganas de ayudar a los demás, creciendo nuestra empatía. La luna menguante va a favorecer la meditación y la reflexión espiritual, momento muy importante para iniciar algún régimen de desintoxicación del organismo, este nos ayudará y va a resultar más eficaz. Aries, 21 de marzo al 20 de abril, bueno Aries, en estos días digamos que toda vuestra atención va a estar centrada en la economía, tendréis que hacer frente a unos gastos y ellos puede incomodar un poco los primeros momentos de la semana, aunque vais a notar que la situación se estabiliza a partir de mediados. A nivel laboral comenzaréis a sentir que todo comienza a mejorar, la relación con los compañeros se hace más estable, pues vuestro planeta regente desde Géminis os impulsa a que os encontréis algo bajo de ánimos y ellos puede llevar a tener dudas sobre el camino que debéis seguir para alcanzar vuestros objetivos. Viviréis momentos donde el desánimo os afectará de forma muy vehemente, pero como vosotros tenéis una gran fortaleza interior, vais a ser capaces de luchar contra ello y gracias al esfuerzo que vais a realizar sacaréis adelante todo lo que tenéis proyectado. Además vais a salir reforzados de esta situación, nada ni nadie va a poder con todo lo que deseáis realizar, aunque peracerán ciertos conflictos en vuestro entorno. Las relaciones van a ser donde más lo vais a notar, pero saldréis vencedores de todas estas contiendas. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los fuertes aspectos que vais a recibir en estos días de Júpiter y Saturno en tránsito por vuestra casa décima os llevará a que realicéis fuertes cambios. Van a resultar muy afortunados, muchos van a tener que ver con el trabajo, pero también van a afectar a otros ámbitos de vuestra vida como son las relaciones y la economía, pero a la larga van a resultar muy, pero que muy afortunados. Alguien de vuestro entorno será el que os ayude a que todo lo que os suceda atraiga el éxito hacia vosotros, mejorando sustancialmente en todos los sentidos. A nivel sentimental contáis con una tensa oposición de Saturno que os puede afectar al nivel de las relaciones de pareja, pues quizás vuestros puntos de vista pueden ser muy contrarios. El diálogo puede ser vuestra mejor arma, sobre todo para que lleguéis a acuerdos. A nivel de las relaciones, ser comedidos a la hora de realizar comentarios de vuestros logros, pues la envidia puede estar al acecho. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, el fuerte influjo que ejerce Marte disonante con vuestro signo os puede llevar a disentir y a sentir cierta inquietud, pero a la vez os va a obligar a estar expectantes hacia aquellas personas que tienen doble cara. No son sinceras, pero llegáis a descubrirlas. A partir de estos días comenzará un fuerte cambio en vuestra vida. De pronto vais a notar como comencéis a recibir el fruto de todo lo que os habéis esforzado de vuestra parte. Pero por otro lado, Marte os volverá más luchadores. Estos dos planetas os van a llevar por caminos muy diferentes. Además vais a notar como Saturno afecta a la casa sexta las relaciones laborales que no están pasando por su mejor momento, pero si sigues luchando lo puedes conseguir y puedes llegar al triunfo. A nivel sentimental, en cambio, viviréis grandes cambios, sobre todo a nivel de la pareja, donde os vais a sentir muy protegidos y va a aumentar la complicidad entre vosotros. A nivel de salud, deberíais dedicar un poquito más de tiempo a cuidaros y quizás realizar alguna actividad que os atraiga la tranquilidad. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito de Júpiter por vuestra casa octava va a activar todo lo relacionado con la economía. Y aunque se van a presentar ciertos cambios que en un principio os lleven a dudar si seguirlos o no, estos días van a resultar muy propicios para poderlos llevar a cabo. Atraerán ganancias económicas. Además, los aspectos que os envía la luna menguante os va a impregnar de un halo de misterio. Hará que los demás queden hipnotizados. Vuestro poder de persuasión crecerá y vuestra personalidad será arrolladora. Ellos van a resultar muy afortunados a la hora de conseguir vuestros objetivos, tanto si tienen que ver con nuevos proyectos en trabajo, como si se refieren a vuestra vida personal, relaciones con los amigos o cambios que vosotros vais a querer realizar en vuestra vida privada. Os ayudarán a conseguir el triunfo. Eso sí, debéis cuidaros un poco, pues vuestra salud se puede ver afectada. A veces necesitáis un poquito de descanso y no lo estéis haciendo unos días de tranquilidad, os pueden venir muy bien. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, Urano se encuentra en pleno tránsito por vuestra casa décima. Ello hará que nuevas oportunidades aparezcan en vuestra vida. Será como una nueva andadura que vais a iniciar en estos días. Además, varios planetes se encuentran en tránsito por varias casas de vuestro signo, aunque lo más afortunado va a tener que ver con el trabajo, aunque no por ello puedan surgir ciertas tensiones a vuestro alrededor, que por un lado os pueden querer crear cierta confusión, por otro lado contaréis con una gran fuerza interior que os llevará a luchar y a conseguir los objetivos. En cambio, a nivel sentimental se puede decir que durante estos días vais a atravesar por vuestro mejor momento, sobre todo en las relaciones de pareja. Quizás sea el momento en el que pidáis una relación más firme. Hasta en muchos casos podréis hablar de matrimonio. A nivel de vuestra salud, el ejercicio físico, simplemente lo que es caminar, os va a venir muy bien y vais a mejorar de todos los pequeños problemas que tenéis. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, Marte bien aspectado con vuestro signo, os va a ayudar a canalizar mejor toda vuestra energía. Vais a saber elegir el camino para desarrollar toda vuestra actividad, tanto si tiene que ver con el trabajo como en cualquier otra rama. Se puede decir que a partir de ahora comenzará una etapa llena de cambios. Viene propiciado por el tránsito de varios planetas por vuestra casa octava. Es una casa que nos invita al cambio. Normalmente se refiere a un cambio interior nuestro y ello nos lleva a sopesar tanto nuestras relaciones a nivel sentimental como nuestras relaciones sociales. Aunque a veces nos mostramos un tanto egoístas y no analizamos la forma en que actuamos. Otras veces tendrá que ver con un cambio a nivel laboral que será y va a resultar muy favorable para vosotros en un futuro próximo. Lo que sí debéis es cuidar un poquito más la salud, pues a veces notáis que os faltan las fuerzas y quizás algo decaídos. Hacer ejercicios de relajación. Los nervios os pueden estar afectando. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de Marte por vuestra casa octava os llevará a querer que surjan cambios en vuestro entorno. Si no lo hacen, seréis vosotros los que los iniciéis. Tanto se pueden referir a vuestro trabajo como los vais a querer llevar a cabo en cualquier otro ámbito de vuestra vida. Se puede decir que esta va a ser una semana bastante importante para vosotros. Teniendo en cuenta que Marte os carga de energía, os dará la fuerza necesaria para iniciar cualquier actividad. Tanto si se refiere a vuestro mundo laboral como en cualquier otro ámbito. Será un momento en el que deberéis fijaros metas. Vais a saber por qué camino encauzarlas. Tanto si se refieren al mundo laboral, que os van a llevar a alcanzar el triunfo. Eso sí, los demás se van a dar cuenta de vuestra valía y si lo van a reconocer. Ser cuidadosos a la hora de comentar sobre vuestra vida privada, pues ello puede generar envidias a vuestro alrededor. A nivel de las relaciones vais a actuar como mediador, evitando las confrontaciones, para que además vuestra vida discurra de la forma más tranquila. Cuidar un poquito la alimentación os va a venir muy bien. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, el tránsito de Júpiter por vuestra casa cuarta os llevará a que muchos de los acontecimientos que os toque vivir resulten muy afortunados para vosotros. Se van a producir cambios que van a ser favorables y la familia cercana va a ser vital con su apoyo. Os va a ayudar y apoyar en todas vuestras decisiones. A nivel personal se puede decir que estos días notaréis como vuestras emociones las tenéis un poquito a flor de piel. Eso es debido al fuerte influjo que estáis recibiendo de la luna. Pero por otro lado va a ser muy positivo, os va a ayudar a estar más intuitivos y va a favorecer todo lo que tenga que ver a nivel sentimental, como también en el desarrollo de vuestro trabajo. En este último caso veréis como si actuáis de forma cauta y utilizáis vuestra intuición y seguís que el camino que ella os indica el éxito va a entrar en vuestra vida, en el amor. Vuestra sensibilidad también va a ser muy fuerte y cualquier detalle o expresión de cariño que os haga las vais a saber apreciar sobremanera. A nivel económico vais a notar cómo mejora vuestra situación y vais a lograr el equilibrio. En salud cuidaros un poco más. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter y Saturno con vuestro signo os apoyarán y os llevarán a tomar decisiones acertadas que van a resultar muy importantes para que todo aquello que tengáis que llevar a cabo en estos días avance por el camino adecuado. Y además os va a llevar a conseguir beneficios. Entréis en una etapa de vuestra vida en la que vais a notar como todo lo que sucede a vuestro alrededor solo os trae buenos momentos. Además contáis con el tránsito de varios planetas por la Casa Quinta que harán que expreséis vuestros sentimientos, pero también os va a ayudar a la hora de comunicaros con el entorno. Va a resultar muy importante para la consecución de vuestros proyectos. Para la vez vais a notaros como vuestra agilidad mental crece y va a favorecer no solo a nivel laboral sino también a nivel económico. Os va a llevar a alcanzar en éxito en cualquiera de estas situaciones. Aunque para algunos tendrá que ver con una organización o reestructuración en la forma de controlar los gastos. A nivel de vuestra salud pasaréis por vuestro mejor momento con una gran recuperación para los que atravesáis una enfermedad reciente. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, los fuertes aspectos que recibiréis de Júpiter en tránsito por vuestra casa segunda os traerá suerte en todo lo relativo al trabajo. Pero además vais a notar como poco a poco vuestra economía mejora. Además os encontraréis bajo la fuerte influencia que recibís de Venus. A partir de ahora comenzarán a surgir cambios muy buenos y duraderos a vuestro alrededor. Para algunos tendrá que ver con el trabajo y os va a ayudar a canalizar toda esa energía hacia su realización. Para otros va a tener que ver con otras cosas, con otros ámbitos de vuestra vida, bien en vuestras relaciones con los que os rodean y como os gusta mucho estar rodeados de amigos, familia, esto va a resultar muy positivo y favorable. A nivel laboral va a resultar un momento en el que deis tomar decisiones muy importantes. Algunas tendrán que ver con un nuevo trabajo, para otras con cambios dentro del que ya tenéis, pero va a resultar muy importante. En salud, pequeños resfriados o quizás algo de alergia. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito de Urano por vuestra casa tercera os dará fuerza y energía. Os va a ayudar a la hora de tomar algunas decisiones en vuestra vida que, por un lado, os costarán, pues a veces no os deis cuenta y os mostréis algo cabezotas y no dejéis que los demás os ayuden. Por otro lado, Mercurio y Júpiter os llenarán de fuerza y energía. Os va a resultar muy importante y favorable para que de alguna forma vuestro trabajo tenga que ver con el comercio, pues vuestro poder de persuasión va a resultar muy fuerte. A nivel de vuestras relaciones, vuestro ánimo se va a ver acrecentado y además os va a volver quizás más positivos. Eso sí, durante estos días debéis organizar un poquito la economía, pues a veces no os lleváis las cuentas y os lleva sorpresas un poco desagradables. A nivel de salud, intentar estar más tranquilos, pues a veces los nervios pueden con vosotros. Piscis, 20 febrero al 20 marzo. Bueno, Piscis, el tránsito del sol por vuestro cielo os llena de un brillo muy especial. Entráis en una semana muy importante y afortunada para vosotros. Este nuevo ciclo que comienza con vuestro cumpleaños deberíais dedicarnos a realizar esos cambios que tanto deseáis dar a vuestra vida. Además, os lleva a alcanzar el éxito con el mínimo esfuerzo. La suerte os acompañará en los distintos ámbitos. Para algunos tendrá que ver con el trabajo. Vais a recibir felicitaciones porque lo vais a realizar muy bien. Para otros con la llamada, para un nuevo contrato, pero en general va a resultar un periodo muy favorable y benefactor. En el amor, los momentos más importantes serán los que os toque vivir al lado de vuestra pareja, pues la comunicación entre vosotros crecerá e iniciaréis una etapa de gran felicidad. En salud, un poco de ejercicio físico os va a venir muy bien. Bueno, y ahora, felicidades y suerte a todos, pero sobre todo a los piscis que estáis de cumpleaños.